Andá con cautela porque... Ahí nos vieron, pero no parés, flaco, no parés. Sí, amenazas por teléfono, que me decían que tenía tres hijos, que me iban a quedar dos hijos. Y otra, se me metió uno con el arma, me la puso en la cabeza y me dijo que me dejaré joder con la soja. En su corazón, lo que esto es sobre, es que aquí en los Estados Unidos, nos testamos estos químicos, estos pesticidos, eventualmente. Y como ellos son usados en el mundo real, descubre cosas que causan cáncer, que causan enfermedades, que causan otros tipos de nervios centrales de la enfermedad. Pero, bajo nuestras normas y reglas, es perfecto legal para empresas, cuando estos químicos son banales o restricciones, para seguir enviandolos, aunque no pueden ser usados en casa. Me hace triste ver un país que dice que está en la libertad, que se trata de estar en la libertad, reducirse a ser un negocio para los poesías. La libertad es la libertad. La libertad es la libertad que necesitan tener una libertad, y se necesita una libertad de la libertad. Y se puede causar una crisis financiera, lo que es la presión del agrícón. Si destruyes el ambiente, no hay nadie que rune a.